Soy como el pájaro prieto que en las sombras me mantengo Soy como el pájaro prieto que en las sombras me mantengo Las caricias que me diste en el corazón las tengo Como no me las cumpliste a que me las cumplas vengo Mi amor es como el conejo sentido como el venado Mi amor es como el conejo sentido como el venado No como sacate seco ni tampoco maltrillado Como sacatito seco de las puntas serenado Pago real que eres correo Tú que vas al real del oro Pago real que eres correo Tú que vas al real del oro Si te preguntan que te hago Pago real diles que lloro Lágrimitas de mis ojos Por esa joven que adoro Y dígale compadre ¡Dígale! 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 ¡Dígale!